Gracias por ver el video. Para que a mí se me escuche. Uy, ¿he tocado algo, creo? No, no, sigue marcando, ¿no? Está tirada, sí. Vale, perfecto. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Creo que, empecemos con el señor director, ¿por qué haces cine? Porque creo que es el mejor medio para mí, el más adecuado para que salga, para decir lo que pienso. ¿Y esto es de chiquitito? No. Bueno, no, viene... Yo quería ser periodista, de hecho. Es otra forma de expresar o de decir lo que piensas. Pero me di cuenta en la universidad que esto era posible, que se podía hacer cine. Que yo lo veía como algo de ciencia ficción. ¿Quién va a hacer cine? ¿Quién va a hacer cine? Los ricos, los superhéroes, no sé quién hace cine. Pero desde luego que no, la gente que no tiene contactos o que no tiene... Y después descubrí que sí, que era poner planos juntos y que se podían pagar esos planos y... Y descubrí que todo, todo vino a partir de un cortometraje que hicimos o nos hicieron hacer en la universidad. Y me dijo, ostras, pues, no se puede. Y evidentemente, claro, que no me gustaba el cine, me gustaba muchísimo, pero no había pensado nunca en la oportunidad o en la posibilidad de convertirlo en tu profesión. Señorita, señora, ¿por qué era esa actriz? Pues un poco igual, ¿eh? Cuando era... Bueno, yo hacía teatro de pequeña, desde muy pequeñita, baile y teatro. Y es cierto que cada vez que veía un escenario me subía, o sea, me encantaba, me encantaba. Y... Pero a los 18 años, cuando fui a preguntar para el Instituto del Teatro, me asusté. O sea, pensé, no, esto... Lo mismo, un poco lo mismo que él, esto es eso, es ciencia ficción, ¿no? Es muy difícil llegar hasta arriba, ¿no? Y me corté yo misma las alas y estudié otra cosa distinta, relaciones públicas. Y cuando ya me hice un poco más mayor y entendí un poco cómo era el tema, pues me animé y... Y nada, aquí estamos, en Estudio de Interpretación y en la carrera. Aquí estamos. Como al señor Garrido ya le pregunté por qué eres actor. Pero te voy a responder lo mismo, a los 6, 7, 8 años yo ya quería ser actor. No, te voy a preguntar lo mismo. Ah, perfecto. Tengo que cambiar. Sí, por supuesto. Claro. Sí. La primera vez que lees el guión de Colores del Cielo, ¿dónde fue? ¿dónde estabas? Tú te lo lees en el tirón... Siempre. Vale. ¿Dónde estabas? Todo lo que puedas contar, ¿me lo puedes explicar un poco en...? Sí, ¿cuándo lo contestabas? Estaba en un pueblito pequeño que se llama Vilaplana. ¿Vilaplana? Sí, señor. Me suena bien. ¿Dónde está? Está perdido ahí en la Sierra de la Musara. Estaba en ese pueblito y sí, cuando yo leo un guión intento darme el tiempo, o sea, parar y dedicarle. Quiero leerlo bien, al ritmo que necesite, pero leerlo de un tirón. Y ese fue el lugar. Me lo envió Joan Marc y nada, eso, de un tirón y en el pueblito estaba la mar de bien. Quiero decir que podríamos considerar a François como prácticamente coguinista de esta historia. O sea, que estuvo desde la primera versión. Puede ser muy interesante si él dirige a... Yo estoy de acuerdo. Y ahora, con él, acabas de confirmar. Estoy de acuerdo. No, yo no creo que sea capaz de eso. Lo que sí que soy capaz es cuando me llega el guión, con Joan Marc, que habíamos hecho antes un corto maravilloso. Hostia, yo me gustaría hacerlo, me lo puedes pasar yo. ¿Y tanto? Sí, maravilloso. De 30 minutos, ¿no? El que fue a festivales. No, igual. Y cuando lo leí, sí que, como ya teníamos cierta confianza el uno con el otro, le dije lo que me parecían. La película, por supuesto, algún aspecto de la película, pero porque no puedo dejar de expresarme lo que siento. Y algunas frases, algunos diálogos, pero bueno, obviamente Joan Marc es un tío que no pretende que aquello que me envía es como estructura de la película, sí. Como temas a tocar también son esos. Los diálogos, por supuesto, siempre los trabaja en función del actor que tiene delante. Con Marta de Tura fue lo mismo. Marta le dijo, la primera pregunta, le dijo, oye, tú eres de los que no dejan tocar el guión. Los frases y temas, los tienes que hacer tuyas. Por lo tanto, me encantaría que las pudieras tocar y ver, bueno, hay negocias con él, hay frases que te las negocias, otras que, obviamente, que intenta encontrar la manera y tal, ¿no? Para no perder el, bueno, la finalidad de la secuencia o lo que sea, ¿no? Pero sí, nada, yo lo único que hice fue, bueno, expresarme, explicarle lo que yo sentía de alguna frase y de alguna escena, nada más. El que ha escrito es él y Luis Van Den. Mani Katt. Es muy difícil de escribir. También es el montador. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Me quedo siempre, hasta que no enciendes las luces, viene el chico y dice, hace 10 minutos que la película salva. Claro, por eso he visto tus vídeos, porque eres de los únicos que hablan de cine. Es que yo estoy en guión. Claro. Y valoro mucho cómo se construye una película, porque no es nada fácil. Yo, pensando en esta peli, me he acordado de una película de hoteles, que para mí es mi película de hoteles, que es Mesas separadas del Delberman. Pues no la he visto. Es una pasada la peli. Siento decepcionarte. De hecho hay una frase que a mí me encanta, de esa peli. Y me la puse en un corcho que tenía, durante mucho tiempo estuvo esa frase. How low bitch could do it. Nadie, nunca ha escuchado a nadie mentir con tanta sinceridad. Y viendo esta película me acordaba de eso. Cuando venía de... Porque la película habla de eso, un poco. De lo que fuimos, de lo que no vamos a ser, de lo que nos encantaría haber sido. No sé, el hotel es como una especie de limbo. Los personajes están ahí y tienen que ir hacia un lugar que todavía no sabes. Y de hecho lo maravilloso de la película es que tú tienes que poner las respuestas. Hay muchas vías, muchos caminos, muchos futuros o no, pero eres tú el que las tienes que poner. ¿De dónde surge esta historia, Joan? ¿De dónde? ¿Estabas en Lucerna? Sí, no, como te ha dicho Francesc, nos rodamos en ese hotel antes, el cortometraje. En ese mismo hotel. Mi productora, mi socio, es de ahí, es de ese pueblo llamado Brunen. Y teníamos que hacer un guión con los medios de los que disponíamos. Disponíamos de ese hotel porque ya habíamos rodado y porque conocíamos a los dueños. Conocíamos a Francesc desde el cortometraje y podía disponer de un... Sabíamos que necesitábamos una actriz protagonista que fuera 40 o 45 años. Tiramos la moneda a ver si podía ser Marta Artura y Marta Artura contestó. Le gustó el proyecto, le gustó lo que había planteado en el corto, sobre todo. Y nada, planteamos el hotel como un campo de batalla, un campo de reflexión, un sitio donde dos personajes puedan decirse, mirarse a la cara y decirse las verdades. Fue básicamente eso. Hablar de, como te he dicho antes al principio, el cine es para mí un medio para hablar, para transmitir, para expresar lo que me obsesiona, lo que tengo en mi cabeza. ¿Alabama? Actuas un poco como testigo de esta historia. De hecho hay dos momentos de miradas muy interesantes. Sí. Y además hay un momento de cigarrillo, que no vamos a decir que ocurre, que a mí me acordaba, aquí hicieron Hamlet en Barcelona, con Oriol Broghi, que es un director muy bueno, que se fumaba un cigarrillo mientras decía el ser o no ser. Y era muy interesante. Y yo me he acordado de ese momento cuando estáis fumando un cigarrillo, sin desvelar más detalles. O sea, a la mamá parece ser que es la que más finge, pero aquí todo el mundo finge mucho. Menos el personaje francés que parece ser que es como uno de estos personajes de Robert Altman que ya está cansado de fingir. Ah, me encanta. Sí, es que hace poco he visto dos de Robert Altman y digo, joder, francés, encajaría en ese mundo. O este personaje encajaría mucho. Sí, sí, aparte él lo dice, ¿no? A mí de aquí fingir casi demasiado, precisamente. Sí, totalmente. A la mamá tiene como una dualidad. Entonces, ves, intentando no explicar mucho, pero ves como el lado influencer más detrás de cámara, más, perdón, delante de cámara, más superficial. Y después está el otro lado de ella, que para mí tiene un mundo interno muy potente. Y es lo que queríamos mostrar con el personaje de Alabama. Y también un poco como ella tiene muy claro que ha conseguido ese éxito que se está buscando, lo coge y lo disfruta. Y cuando ya pase, cuando ya ese éxito pase, porque al final es lo que suele suceder, pues al menos lo habrá pasado bien en ese momento. Es como dice, disfrutemos, ¿no? Y esa reflexión es la que hace que el personaje de francés, pues, tome una decisión. Bueno, sin desvelar más detalles. Sí, sí, sin desvelar. Pero es importante, ese momento de cigarro es importante para que dé un paso adelante. Sí, es que la reflexión que hace del cigarro es brutal. Sí. Y es que hace poco vi El Último Adiós, de Robert Altman, con Elion Kuhl, y había un momento también muy parecido. No sé si lo has visto, pero a mí... Sí, he visto la película, pero no es un personaje. Robert Altman es un gran constructor de historias, sobre todo de personajes. Sí, sí, historias cruzadas, ¿no? Y sobre todo de personajes anti-Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque él se caraba mucho en todo eso. Le llegaron a ofrecer Superman, así, hombre. Hostia, no sabía eso. Con Elion Kuhl y borracho. No, hombre. ¿Para qué no? No, de hecho, bueno, Robert Altman era muy bueno cruzando historias, ¿no? Que es lo que pasa también aquí en esta peli. Pero quería decirte que sí, que yo creo que sí que el personaje de Tristan también hace un personaje. De hecho, se lo dice Olivia al final, ¿no? Dice, pareces un personaje de Chandler, porque está estereotipado este personaje a propósito, ¿no? Pero él le dice, tú haces unos personajes y hago otros, ¿no? Es una forma de coraza también. Sí. Hacia... Con una autoprotección, sobre todo hacia Olivia, ¿no? Que es la única persona que puede desarmarle realmente. Que puede desarmarle el discurso, ¿no? Y puede desnudarle también intelectualmente. Y nada, quería decir eso, que yo creo que el personaje de Alabama se mueve entre dos aguas. Sí que es verdad que asume la fama de Olivia, pero reflexiona como Tristan. Y es paradójico, ¿no? Poner al personaje que normalmente o estereotipadamente sería el más alocado, o el que menos conciencia tiene, dándole lecciones a los dos personajes, ¿no? Dándole lecciones de una forma a los dos personajes. Diciéndole a Tristan... Diciéndole a Tristan, disfruta un poco de la vida. Diciéndole a Olivia que, bueno, viéndose con Olivia o reflejada en Olivia, en esas miradas, en el balcón, cuando se discute con el otro chico, con Prince, en la habitación, ¿no? Se cruzan estas miradas como empatizando, cuando en la escena anterior has visto la reacción que tiene Olivia con su marido, ¿no? Es interesante ver que en el cine los personajes se miran, que parece ser que ya no se miran, ¿no? Sin decir nada. Sí. Ahora, es una especie de gran angular, ¿no? Lo que utilizáis. No. Porque tiene así un efecto extraño como el año pasado en Meriemma, ¿no? No, no, no. Las ópticas son un 35, un 50. Vale. No, no. Hay un 85 para dos planos específicos y un 25 para un plano específico. Punto. No hay más podó ópticas. Porque este juego de los espejos que continuamente hay en toda la película... De Da Clash Air, ¿no? Un poco. El portal. O el... mi pequeño... el ojo, mi pequeño... ¿Cómo se dice? Homenaje. Homenaje particular, correcto. Hay un plano muy chulo con la sangre. Es brutal. Todo ese juego. Es como si estuvieran en el filo del espejo, ¿no? En ese limbo que te decía, ¿no? Que no saben si tirar hacia el otro o hacia el otro. Están como ahí perdidos. El hotel es más o menos como una isla. De hecho, la playa o el lago parece como una isla, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Correcto. Me gusta esa idea siempre de isla, ¿no? Sí, de no haber salida. El agua te delimita por un lado y las montañas por otro. Pero es bueno que cuando... Cuando llegan a puntos en común o a puntos de no agresión entre los dos personajes, pues sucede en un puente, sucede en un barco. Sucede en sitios de transición, ¿no? Cuando son en bits personales, pues sucede en esa especie de isla que tú dices, ¿no? De hecho, el paseo por Lucerna parece como hasta una secuencia onírica, casi. Sí. Sí, o sea, es como... no sé. Sí, queríamos diferenciarla del resto de la peli también a nivel de cómo ver la cámara, a nivel de usar por segunda vez una Steadic, cuando la habíamos usado antes para las dos escenas que relacionan a los personajes por primera vez. Cuando Olivia ve por primera vez a Tristán y cuando Tristán ve por primera vez a Olivia, después... Es un contraplano 15 minutos después. Es brutal, ¿eh? Es un contraplano 15... Ah, el de... sí. No, pero yo he hablado del contraplano 15 minutos después. Es un plano contraplano, pero con 15 minutos de diferencia. Es un plano contraplano, ¿eh? Bueno, es que luego te lo digo, porque es que se va a desvelar muchas cosas. Ya. Francesc. Hola. Tú ya trabajaste con... Con John Marx, ¿eh? Con John Mar en el corto. Sí. ¿Cómo dirías que es su forma de trabajar con los actores, con los intérpretes? Tú que has trabajado con tanta gente. Bueno, mira, te diría que es de la manera que entiendo que debiera ser como se debiera trabajar con los actores. Es un tipo que respeta mucho el trabajo del actor. Se respeta en el sentido de que él sabe que... Él te pone la cámara, plantea el cuadro, trabajó la luz, bla, 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 todo. Pero sabe que cuando dice acción, todo eso en realidad no sirve para nada. Sí que sirve para nada, obviamente. Es el lugar donde se sustenta luego todo, ¿no? Si lo que pasa adelante no va. Si los que se ponen delante no van. No van. No van. Y eso requiere, para mí, de mucha sensibilidad, en el buen sentido de la palabra. Me da la sensación de que es un tipo que ha trabajado en su primera película. He hecho un corto anteriormente donde yo me enamoré literalmente de él como director. Pensé, wow, este tipo solo habla de cine. Es un enfermo. Tiene claras las cosas, deja a los actores. Me acuerdo mucho en el corto, en un ensayo con Nuria Prims, me acuerdo que me decía... Y luego vienen estas dos escenas que para mí son muy importantes, que son las escenas emocionales. Y tenía, no sabía cómo era eso, no sabía cómo... Era un director, un joven director, que no sabía cómo atacar con los actores lo que para él era lo más difícil para un actor, que es la cosa emocional. Yo me acuerdo que le dije, John Mark, tranquilo, porque si en una cosa podemos estar seguros los actores es que en esas escenas vamos a trabajarlas, vamos a venir desde un lugar para ofrecer algo. Y yo pensé, qué guay, porque él que ha visto actores en películas y conoce mucho del tema actoral, muchísimo. Es un tipo sencillo, le he dicho, pero aparte es inteligente. Yo tengo la sensación de que, y recuerdo cuando rodamos esa escena en concreto en el corto, como que se le desvelaba algo, como decir, ah, ese es tu trabajo de verdad, hasta el final es tu trabajo, no es el mío. No es el mío. Oye, la cámara va a estar aquí, Garrido, tal, tal. Y además solo espera y desea y confía en que eso pase. Porque para eso, en este caso, tuvo la suerte de coincidir, o tuvimos la suerte de coincidir, y para esta otra película me ha elegido a mí también, en el sentido de que, y a Marta, y a Leoni, y a Carlos Leal, que son unos actores fabulosos, sabe que lo que tienen que hacer luego los actores, esos tipos lo van a hacer. Pero los actores se lo pueden hacer eso cuando sabemos muy claramente cuál es el cuadro, qué valor tiene y qué significa lo que estamos haciendo. Porque si no, el actor puede hacerlo todo, igual que un director, poner la cámara aquí, cortar allá, pero no va a ningún lado. Pero cuando tienes muy claras las fronteras, el cuadro, el lugar en el que tienes que moverte, para un actor es increíble, tío, es increíble. Te puedes arriesgar, sabes que es un plano abierto, que es corto. O sea, es una maravilla a nivel expresivo, mucho más que cuando teóricamente tienes toda la libertad del mundo, porque te vas a hacer un corto, luego un amplio, luego un medio, estás quemado, cansado, repetido, es todo un desastre. Lo puedes hacer porque tienes técnica y porque profesionalmente sabes hacer estas cosas. Creo que es un gran director de actores, y que me da la sensación de que esta película le ha servido para ratificarse en ello de una manera inconsciente, y consciente seguramente ya, para abordar el siguiente trabajo. Con todo lo que sabe a nivel cinematográfico, de lenguaje, propiamente. Y con, para mí, lo que, bueno, a todos los directores y a todos los actores nos falta, que es hacer una primera película y ver cómo uno se maneja. Creo que en ese sentido le ha servido para esto. Y ha sido una maravilla. Con Marta fue muy bonito verlos trabajar. Con Carlos Leal, ni te cuento. O sea, con Carlos Leal nos junta una noche, cenamos, que venía de Estados Unidos, Carlos Leal, que vive allí. Charlamos de los personajes, nos vamos a un cuartucho donde tenían ellos la sala de edición. Y estuvimos ahí hablando, pasamos la escena dos veces, quitamos dos frases, pusimos tres. Él, esto es así, es el único tipo que te va a sacar la alegría. Ok, sí. Y fuimos a rodar. El día siguiente, por la mañana, Carlos y yo desayunamos. Y como es un actor estupendo, se sentó, pidió el desayuno también, y me dijo, ¿qué tal la vida? Y dije, ¿te lo cuento o te lo explico? Y me dijo, ¿me lo explicas? Y estuvimos hablando de nuestras vidas. Como si fuéramos dos amigos. Como ese momento en el hotel. Claro, eso solo lo hacen dos actores para mí, no lo digo por mí también, pero sobre todo por Carlos, que entiende que el juego de mañana que vamos a rodar tiene que ver con eso, y lo primero que expones por la mañana es eso. Y no tienes pudor, porque lo ves como un igual, como uno de los nuestros, que dirías cosas ese. Y hablas, y hablas de la separación, del amor, de las mujeres, de los niños, de los hijos, de la profesión, de tal. Y vas luego y ruedas. Y para mí es una de las escenas más brillantes que he rodado en mi vida. La del bar. ¿Uno de los nuestros sabes de qué película lo saco es con César? No. ¿De Fricks? ¡Ah, Fricks, esa peli! ¿Dude Brownie, no? Que beben todos allí. Ah, claro, ya. Gracias, muchas gracias. Corroguémosle lo que ha dicho el señor Garrido. Sí, sí, sin duda. Sí, aparte lo he estado escuchando y sí, sí. Todo lo que dice es cierto. Precisamente es lo que estaba pensando, que Joan Marc lo que hace es, él pone... Tú estás súper cambiada en la peli, ¿eh? Sí. Yo no te he visto, dije... Y habla arcefilo. No sé, esa señorita, ¿quién es? Sabe en la peli. Perdona, que me está dando el ataque. ¿Y esto de Alabama es por el rollo de Nina Simone? No, 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 de hecho con mi coginista dijimos, a ver, ¿qué hacen nosotros los influencers? Se ponen nombres raros, ¿no? Y dices, ¿qué se pondría? Pues un nombre de un estado, ¿no? Empecé, di estado, no, Arizona, bueno, ya tenemos una peli que se llama Arizona Baby, ¿no? Tal, tal, hostia, Alabama, Alabama... Como Carmen Mola, ¿no? Carmen Mola, pues eso, Alabama Mola. Pues sí, sí, precisamente, una de las cosas que tiene Joan Márquez es que él tiene muy claro todo, o sea, es impresionante, todo lo tiene en su cabeza, entonces, cuando el director tiene todo tan claro, la seguridad que te transmite al equipo, a los actores, al reparto, hace que estés muy cómodo, que trabajes muy bien. Yo creo que se ve reflejado en el resultado final y, precisamente, eso hace que los actores tengamos una libertad muy grande en el momento de la actuación y que podamos jugar, o sea, él, pero a la vez, él está ahí. O sea, tú estás jugando, estás disfrutando de la escena, pero él está ahí y tiene muy claro lo que tiene que pasar. Y, precisamente, que me estabas diciendo esto de que estoy muy cambiada y él, diciéndolo de Argentina... Sí, 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 sí. Todo, 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 no sé. No sé si se ve, pero tenía el pelo lila y todo, sí. Sí, no, 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 o sea... Nada que ver. El personaje, el personaje en realidad era... Es como más aniñada, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Sí, como más, súper más... Teenager, ¿no? Ah, que es decir, en la película, claro, claro. En la película, sí. Sí, ya, ya está buscado, sí. Pues, lo que está diciendo que... Me he tenido el blancazón. No, que lo que comentaba él, que el personaje era español. Y acabo siendo argentino porque yo hice la propuesta, hice el casting, hice las dos propuestas y gustó mucho la energía que tenía el personaje en argentino. Claro, como tenía que fingir, el argentino quedaba más alejado de su persona. Claro. Que esto, yo pienso mucho, que normalmente se da Oscars, ¿no? O premios a las interpretaciones más, como más alejadas. Y es mucho más sencillo, yo creo, para un actor. Bueno, lo decíamos ahora, que difícil es andar como tú en una película. Y respecto a esto de los actives... El caminar es importantísimo, en una cosa. Sí, sí, muchísimo. Hay un vídeo por internet, ¿eh? Del Joaquin Phoenix, sí, sí. En todos esos vídeos caminan en el ente y dicen, bueno, este tío me es la bomba. Sí, porque ya sale de su persona y se mete en un personaje. De hecho, respecto a esto, la película no buscaba unas actuaciones naturalistas, como ahora está de moda, ¿no? Igual que el estilo naturalista, lo buscaba en ciertos momentos. Pero para destacar ese estilo naturalista en ciertos momentos tienes que ser más rígido en otros. Y eso es lo que me gustaba plantear, ¿no? Fíjate la diferencia entre el Tristán que entra a la habitación y el Tristán que anda con Marta, quiero decir, con Olivia, ¿no? En el... Es como... Son dos tipos de... A mí me gustan este tipo de actuaciones, ¿no? Considero que una actuación es buena cuando sabe en qué lugar está en cada momento de la película. No en hacer cada vez el mejor plano. A mí me enseñaron... Me dijeron una frase en la escuela que se me ha quedado para siempre, ¿no? Y dices que a veces tienes que decirle a los actores que actúen peor para que la interpretación sea mejor. Es importante tener conocimiento de la dramaturgia, ¿no? Del momento. Es verdad. Ocupar el lugar que necesitas. Si no, cada plano está demasiado ocupado. Y dices, no, no, o sea... Llegas, te sientas y te encodas en la barra y basta. Y pides un whisky. No. Porque si no ocupas demasiado. En verdad, perdona, disculpa. Sí, si no hay contrastes y en cada plano se intenta hacer el mejor acting de la historia, ¿no? Se intenta ganar. Es que esto me recuerda a aquello de Donald Sutherland en la peli Felín del Casano. Dice, usted tiene que entrar aquí, pasear y volver a salir por aquella puerta. Y a mitad del plano se para el Donald Sutherland. Excuse me. Pero, ¿qué tengo que estar pensando? Sí, nada. En este momento, nada. Pero, este Stalin Natsky se podría ir a la mierda allá, ¿no? Claro. Dice, nada. Tiene que pensar. Ándalo, ya está. Claro, claro. Ese no es el momento que busca Fellini para una gran interpretación. Una gran interpretación viene al final de la película, ¿no? Cuando lo tienes todo, cuando tienes la interpretación completa desde el primer plano hasta el último. Y tiene que ser una progresión durante toda... Sí, cada plano o cada cuadro no tiene que ser bonito. Lo que tiene que ser bonito es todo el conjunto. Claro. Por eso yo creo que lo más importante de un director es lo que empieza Cindy Lumet diciendo en su libro, cómo se hace en las películas, de qué va tu película, ¿no? Si sabes de qué va tu película, si sabes de qué va cada escena, si sabes de qué va cada plano, puedes decírselo al director de foto, puedes decírselo al de arte, pero igual a los actores. Y saben que no tienen que hacer la mejor fotografía, no tienen que ser la fotografía más bonita en ese momento. Lo estás quitando. De hecho, nosotros muchas veces en esta peli tirábamos hacia lo feo para guardar el plano del baile, ¿no? Del final. No digas nada. Para guardar lo bonito, para al final. Bueno, al final, al final es pasada. Interesante. Intentamos, y es paradójico porque he escuchado que la película es muy bonita a nivel de paisajes y tal, pero intentábamos hacerla fea hasta el final. Es fría, diría yo. Sí. Es fría en dar, en los planos y tal. Hay muy pocos momentos cálidos. Están casi siempre los separados. Hay muchas miradas, hay mucha distancia. Mucha distancia, sí. Hasta en los amigos. Es el plano que está como un cuadrado, súper guay. Hay un plano también de francés en la cama, intentando escribir ordenadores chulísimos ese plano. Porque parece como un cuadro. Es como el escritor que no escribe, ¿no? Claro. Es mi escritor, pero hace 20 años que no escribe. Tomorrow's fucking conference. Es que no escribe ni para una conferencia. Y se ve la diferencia cuando se encuentran ellos y caminan, ¿no? Porque decíais antes. Claro, claro. Ahí está el acercamiento, es mucho más cálido, es como más cercano. Sí, yo creo que el cine tiene que ver con los contrastes. Con saber usar una cosa para poder contrastarla después con otra. Saber usar un plano en general para contrastarla con el primer plano. Es como el espejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de reflejos. Claro. Y de conexiones, de crear un propio código dentro de la película y respetarlo. Y saber por qué estás usando cada cosa. Pues decías antes los grandes angulares. No. No, no usamos el 50 para una cosa, el 35 para otra, que se respeta toda la película. El azul para una cosa, el naranja para otra, el la steady para una cosa, el traveling para otra. ¿Por qué francés y por qué estos actores? ¿Por qué francés cuando hiciste el corto? Cuando haces el corto, piensas en francés. Un poco curioso, porque el corto viene de un largo. Francés es muy grande, pero ¿por qué piensas? Hay muchos más actores. En Barcelona también hay muchos, que hay un teatro maravilloso, es fantástico. Sí, yo, viene de un largo, el corto es una parte de un largo, y yo ya pensaba, había pensado en francés para... O sea, tu segunda o tercera, tercera película. Bueno, tenía que ser la primera, pero sí, deberá ser la segunda. Pero el hombre propone y Dios dispone. Esta es la frase que más me gusta de la película. No, yo me acuerdo que vi, evidentemente, había visto Smoking Room, había visto sus mar adentro, sus grandes peris, pero me acuerdo que el personaje viene de... De 25 Kilates, que está muy bien ahí en la peli. Es una peli muy chula. Pero no tiene tanto que ver, ¿no? Con este, con el personaje, el tipo de personaje que está contado en la peli. Estabas buscando otra cosa. Sí, de hecho, viene... Lo veo... Una posibilidad, me gusta mucho para el personaje cuando le veo una serie de paupresas en citas, ¿no? Bueno, yo sé qué planta, qué tono, qué pausa, ¿no? Sobre todo, que eso es muy difícil en los actores. Ya responden como si tuvieran... Como ya sabes la pregunta que te va a hacer el otro personaje, ya respondes directamente. Que no piensan, no se pausan, ¿no? Y incluso pasan en distintos capítulos de... Eso se viene mucho, ¿no? Pero él se toma la pausa, se para, mira... Digo, es cierto. Es como ir al cine clásico, como ir a Robert Meachung, como ir a los clásicos. Y recuerdo que estaba viendo el capítulo este y me escribe mi co-guionista y me manda una foto suya y me pone Albert. Albert es el personaje del corto, ¿no? Y del largo. Y dije, estaba pensando lo mismo. ¿Colección? Sí. Y de hecho creo que tengo WhatsApp, vamos, de hace cuatro años. Y nada, lo intentamos, Francesc nos respondió al momento y nos reunimos y... Y bueno, Agustina me... Mira la mamá. Bueno, Agustina la conozco hace muchísimo tiempo y me envió, se lo planteé cuando escribí el guión. De hecho, vieron el guión al mismo tiempo, él y ella, y le dije a mí un casting, ¿no? Y creo que es un personaje que va perfecto para tu edad, para tu vitalidad y para tu físico. Y nada, me hizo, me pasó dos pruebas y vi la primera en castellano, no me gustó, nada. Nada y dije, uff. Y vi, abrí el segundo vídeo, el argentino de otra persona. O sea, se soltaba, se dejaba y, bueno, inventaba un personaje realmente, que es lo que yo quería. No quería un personaje que estuviera con los pies en el suelo. No, simplemente en una escena así, que es una escena de él. Pero la otra, toda la película se la pasa fingiendo, ¿no? Y vi eso, vi eso en directo. Dije, you got the job, ¿no? Como dice en Spielberg, el niño de ET, ¿no? You got the job. Pues eso. A mí la forma de que está la peli, ahora, me estaba acordando de la juventud de Sorrentino. Como ese hotel, no sé, todo lo que ocurre en ese hotel. Es como, no sé, hay un rollo de... Sorrentino nos gusta. Sorrentino nos gusta. De hecho, hay un momento, hay una actuación musical de un grupo de ahora, pero cantan canciones de los años 40, 50. Y ese momento de Nina Simone que hay en la peli también. Porque Nina Simone era súper cañera, ¿eh? Guau. Yo escucho a cada entrevista de esta señora que digo, guau, yo quiero irme de copas con esta mujer. Sí, yo creo que Sorrentino tiene un estilo mucho más... Vamos a dejarlo unmovido que yo. Yo soy mucho más pausado, mucho más clásico. Pero sí, evidentemente, nos encanta Sorrentino. Creo que... O Le Consecuence del Amor, que era una película fantástica que hizo Antonio Servillo, que vivía en un hotel un tipo. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Es la primera peli que vi yo en Los Renoir aquí de Florida Blanca y me quedé como... Afascinado. Yo estoy enamorado de esta gente, tío. Sí, con los tipos que pinchen tener dinero, ¿no? Sí, sí. La tradicción y... Era como una historia de... Había muchas cosas, cine negro, cine social, muchas cosas. La amargura de la edad, ¿no? Y pues enamorado, ¿no? De la joven, de la cabalera, de... Ahora, para terminar, quiero que me recomendéis una peli que hayáis visto hace poco y os haya gustado mucho. La digo yo, la he visto. Que empiece aquí la señorita. Creo que él lo tiene más claro que yo, ¿eh? Creo que tengo que pensarlo. El último que he visto en casa son horizontes de grandeza. ¿Por qué? ¿Qué puedo recomendar eso? Ah, ya sé. No, la vi, la había visto mil veces y no pude parar. Dije, ya la he visto, Garrido. Ya sabes, ¿cómo va? Señor Garrido. Y solo quiero verla. Quiero volver a las personas, a ver cómo se miran, cómo... Ah, bien. Soy yo. Me quedé hasta el final. Y ya sé cuál va a ser. Otra vez con esta digo... Sí. No, ya... Picante. Solo por ver... Sí, era como la historia de Abel y... Caín. Total. Sí. Y de la razón y la fuerza, ¿no? Es como... Sí, pero ¿qué manera interpretamos? Contemporánea. Es que Gregor y Pre... Sobre todo Gregor y Pre... Era muy bueno. Bueno, y ella. Los dos... Sí. Gregor y Pre... Están en un lugar que piensas, ¿pero cómo puede...? O sea, es un tipo que conoce el cine, ¿eh? Porque le pone en plana, corto, y hace una cosa así con los cejas solo. Y ves cómo se conmueve con algo y dices... ¡Oh, shit! Va, es una peli increíble. Lo mataron, pues señor. No, doctor. Bueno, pero es que... Es algo que me equivoco. Recuerda, ¿no? O aquella del cabo del miedo, el cabo del terror. Sí. Era un actor. Señor director. No, mira, Francesc me recomendó una... Hace poco que... Es que ya, estás interesante. Me flipó. Que no haya visto que fue Los Camaradas. Ah, sí. Me alucinó. Los Camaradas, buenísimo. Los Monichelli. Es tan maravillosa. Es maravillosa. Es increíble. Para mí, las mejores interpretaciones que... Si no, la mejor de... Ahora te os voy a recomendar una. Correcto. Te va a reventar la vida. Sí, por favor. Te va a reventar. De nuestro amigo Mastroianni. Y como dice Mastroianni, que es Mastroianni, quizás es una de las mejores interpretaciones de la historia de su cine. Sí, sí, sí. Totalmente. Es impresionante. Mastroianni está muy bien en Ojos Negros de Mijalcó. Por supuesto, por supuesto. Y en todas. Pero ahí está así de mayor, de maduro. Pero relacionándolo con... Los Camaradas, vale. Me gusta el Camaradas, una cosa, Tobarich, que se dice en ruso. Me gusta. Y nada, relacionándolo con nuestro título, y un referente para mí también, Séptimo Cielo, de Bursagy. No es la última que he visto, pero creo que es color de Los Dioses. Sans el Buleval. Exacto. Que siempre decimos que normalmente no pasa, pero que el título en español es... Es que desvena muchas cosas de la película. Claro, también es verdad. Eso es cierto. Es verdad. Yo creo que el que puso el título no había visto la película. No lo había pensado así. Como la semilla del diablo. Pero, caballero, no has visto la película porque me estáis contando el puto final. Es verdad, no había pensado así, porque me parece súper poético, pero claro, es cierto que te estáis velando... Pues nos quedamos con Bursagy. Pues nos quedamos con Sunset Bule, ¿verdad? Entonces... No, pero es maravillosa. O sea, el final que tiene ella... Y más si te dedicas al mundo del cine, te destroza totalmente. Incluso es la decadencia. Incluso es la decadencia. También, sí, la decadencia, por supuesto. Claro, sí, sí. Yo os voy a recomendar el ciclo que están haciendo en la Filmoteca de Kira Muratova, una directora de cine soviético. La primera señora que entra a estudiar cine en la Escuela de Cine Soviético. Y es muy interesante. Para saber... ¿Qué? ¿Alguna película? Bueno, cualquiera de ellas. ¿Cuál? Yo me quedo con mesas separadas. ¿Esa la quiero ver? ¿Mesas separadas? Bueno. Con Bar Lancaster, Ava Garner, Deborah Kerr. Y está... Es un hotel pequeñito, un hotel pequeñito al lado de una playa. Pero esa frase... Nunca he conocido a nadie que mienta con tanta sensibilización. Sí, y esto... ¿En qué grande es el cine? La vi yo... Ahora en Canal 13 hacen classics, que hacen García y sus colegas haciendo cine. Y es muy interesante los coloquios. Porque se fija mucho en esto que decía Francesc, ¿no? En esto de hablar de... Pues ayer vine leyendo un libro que me regalaron de Tockeluvich. Ah, vale. No sé si lo has leído, pero... No, Tockeluvich, claro. Sí, se llama Tockeluvich. Pues nada, un placer hablar con vosotros. Gracias por la película. Gracias por la película. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Sí, esperemos. ¡Hala!